Bueno, ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo Martín Ures, diputado, mandato cumplido. ¿Cómo te va Martín? Buen día, ¿qué tal Mario? Bien, bueno, un gusto charlar con vos y ya les anuncié a los oyentes que te iba a trasladar una inquietud que hablando con Adrián Camps, hoy hemos retomado nuestro programa La Brújula, que durante 27 meses lo hicimos de forma continua y en enero paramos, así que vos también sabrás disculparnos si tenemos alguna falta de Estado todavía, pero estábamos hablando con Adrián Camps y él nos decía cómo un sistema de dos grandes frentes o dos grandes conglomerados políticos intentan la perpetuación de estas mismas burocracias políticas tratando de impedir que fluyan renovaciones desde el interior, por eso la propia ley PASO no ha funcionado virtualmente como se la pensó en su momento, democratizando la vida interna de los partidos, pero además tratando de impedir que terceras fuerzas puedan transformarse en verdaderas alternativas de recambio para remozar permanentemente la democracia argentina. ¿Qué estás viendo vos en torno a estos dichos del diputado Camps? Bueno, primero una gran coincidencia, en segundo lugar un análisis complementario, yo creo que la política en este punto sigue a la concentración del poder. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la política se cierra sobre sí misma y es un ámbito, una órbita alejada de cómo se produce la riqueza, se distribuye la riqueza, aumenta o disminuye las libertades y las capacidades de las personas. La realidad es que la política va acompañando en el formato predominante, en el formato de estas grandes coaliciones que planteaba Camps, la misma lógica de concentración. Muy interesante. Para decirlo en términos futboleros, entre bueyes no hay jornadas, no puede haber una política que abra espacios de intervención social, que incremente niveles de desigualdad y mayores niveles de libertad de las personas, si la lógica de producción y funcionamiento del sistema tiende a la concentración y a la exclusión. Por eso cuando entran en crisis, este viejo planteo nuestro que hay un proceso de decadencia de Argentina y que estas coaliciones se vienen alternando en gestionar esta decadencia, tienen que ver no sólo con cerrar la vía, como bien decías vos, a una reforma política, sino concretamente evitar la vía de una reforma social que requiere, como herramienta indispensable, la reforma política. Ahora, uno podría decir, estirando el argumento, puede haber reforma política y no necesariamente reforma social. Y suponer, sin embargo, que se puede hacer una reforma social sin una reforma política es un grave error. La política es necesaria, la política es imprescindible. Cuando vos mencionabas recién el tema de las PASO, las PASO nacieron mal paridas, las PASO nacieron con trampas. Esto no implica que haya que derogarlas, al contrario, hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Hay que quitarles el piso, hay que favorecer y no obstruir la construcción de actores políticos. Las PASO fueron un inmenso cerrojo para que los grandes resolviesen sus problemas y los chicos no pudiesen entrar. Claro. Esta es la economía política interna del sistema de las PASO, por eso su piso de ingreso. Por eso la lógica de los grandes aparatos utilizando los medios y los sistemas de difusión para polarizar la sociedad. Y por eso también, en concurrencia, la justicia electoral se ha convertido en una herramienta sustantiva, no democratizada, para impedir que nuevas organizaciones sociales, nuevos grupos humanos, nuevas coaliciones programáticas tengan posibilidad de acceder a la competencia política. Es decir, hay un cerrojo en la ley que le dice a cada mujer y a cada hombre, si no llegan al X por ciento en la primaria, usted no puede votar en la general, cosa que es un absurdo, porque opera como un sistema de proscripción anticipada. Y por el otro lado, la justicia electoral le dice, requiere una cantidad de firmas para que usted se incorpore ahora, fenomenal, en materia de afiliación, sabiendo el proceso de desafiliación social que hay en la sociedad, y entonces retengo los corrales llenos de los partidos que ya se constituyeron e impido nuevas formaciones. Es decir, la lógica conservadora pega a los dos lados. Es una lógica conservadora que tiene como contraparte el desempleo, la precariedad, la vulnerabilidad social, la fragmentación de la salud, una negación de una educación de calidad. Es decir, no es que van por andaribeles separados. Bien, bien, muy bien. Muy interesante lo que decís. Bueno, pues, algunos argumentan que, bueno, que toda la reconversión tecnológica que ha vivido la economía, y que nosotros la hemos visto en la concentración económica y en la pauperización de millones de compatriotas, es como un hecho inevitable al cual la política se tiene que acomodar. ¿Por qué no nos das una versión distinta sobre esto que acabo de decir? Yo creo que la política claramente no se puede acomodar, porque, a ver, Mario, para decirlo en términos sencillos, el derecho a la existencia de la gente está concretamente remitido a la existencia material, a la capacidad de ponerse bajo un techo, incorporar determinados bienes y socializar y tener capacidad de interactuar con otras personas. Entonces, suponer que, negado el acceso a condiciones de bienestar existe, la libertad es una estupidez. La libertad existe en tanto y en cuanto esas condiciones materiales son garantidas. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en el mundo, no solo en la Argentina? Que nuestra civilización está sentada, la civilización capitalista en este estadio, está sentada sobre la extensión de lo que se denomina en su conjunto la relación salarial. Es decir, las formas de empleo que incorporaban trabajadores a partir del crecimiento del producto. Lo que estamos viendo en el mundo moderno es que el producto puede crecer y el producto a la vez que crece, en lugar de incluir, excluye, en lugar de distribuir más riqueza la concentra y en lugar de proteger el ambiente lo depreda. Entonces, la discusión que hay que darse, partiendo del derecho a los recursos, y no al revés, de los recursos al derecho, es decir, miren, de qué manera podemos construir ciudadanía y de qué manera podemos construir un ambiente que sea acogedor, que sea amable, y claramente hay que poner en disputa dos cosas. La primera, que el mercado de trabajo tal cual lo conocemos ya no va a dar resultados en materia de inclusión social. Esto implica dos discusiones. Si el ingreso de las personas tiene que estar asociado exclusivamente al mercado de trabajo, cosa que yo creo que sería un soberano disparate, hay que apartir a esto de cuestiones que han sido señaladas por tantísimos pensadores y organizaciones políticas, incluido el texto que vos produjiste en materia de ingreso ciudadano, esa es una vía. Y la otra vía es discutir ampliamente la distribución del trabajo en nuevas zonas y nuevos trabajadores, y nuevos estatutos de trabajo. Excelente. Diciéndolo de una manera sencilla, nos hemos pasado la pandemia aplaudiendo a enfermeros, a trabajadores esenciales, a médicos y a hombres y mujeres que se dedican a la tarea de cuidado. Y cuando miramos la grilla asesorial de la Argentina, enfermeros y trabajadores de cuidado han sido claramente castigados en la distribución del ingreso, es decir, son esenciales como trabajo y son despreciados como trabajadores, lo cual es un absurdo casi en términos lógicos. En paralelo a eso, y para completar, la lógica de salvémonos a partir de matar donde vivimos, que es la lógica de perder el ambiente, te lleva al mismo lugar. Es decir, ahora dicen, miren, para salir de la crisis hay que abandonar todas estas ideas locas de defender el ambiente, cuidar el agua, no someterse a una minería depredadora, no permitir que se saquen recursos naturales, porque lo que hay que conseguir son divisas. Hay una vieja frase que se decía en el campo, en la mortaja no hay bolsillos. ¿Qué quiero decir con esto? La lógica de acumular dólares en el corto plazo, depredando el ambiente y sometiéndonos a condiciones de colapso ecológico, no nos lleva a ninguna parte. Entonces estas dos discusiones hay que darlas. Y lo que yo doto, Mario, para redondear el argumento que vos me preguntabas, es que hay una inmensa cobardía de la política y de la intelectualidad en discutir estas cosas. Se sigue ocultando y usando la zanahoria de, miren, si seguimos un poquito más adelante va a haber trabajo para todos, y miren, si nos vacamos un poquito más de depredación ambiental va a haber riqueza para todos y ambiente sano para todos. Son dos inmensas hipocresías, dos inmensas falsedades que nos van a llevar a un destrozo no solo ambiental, sino civilizatorio muy grave. Sí, sí, clarísimo. Y siguiendo con los mismos temas, a veces yo digo que para ir a una campaña electoral, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, con casi 13 millones de electores, si yo simplemente quisiera hacer una campaña enviándole una cartita y el costo de esa carta, que lógicamente lo achico a la mínima expresión, fuera de 10 pesitos, nada más, para empezar nomás a enviar esa cartita necesitaría 130 millones de pesos, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Ha hecho que el sistema político se constituye con aquellos que tienen la capacidad de manejar millones, ya no de pesos, sino de dólares. De hecho, Hugo Alconada Moon, no sé si es su último o anteúltimo libro, describe la conversación que Mauricio Macri tenía con los empresarios, a los cuales le pedía el 1% de su patrimonio para que luego de él acceder a la presidencia y engordado el volumen de las acciones de las empresas de estos aportantes, sus ganancias iban a ser suculentas, de manera que lo pudieran concebir como una inversión del poder económico para construir poder político y acrecentar el poder económico. ¿No estamos en alguna medida en este sistema político en el marco de una plutocracia? Estamos hace muchísimos años en el marco de esto, y no es sólo la lógica de la perversión moral del macrismo, lo que vos señalabas recién, la lógica de construir cajas para hacer política, y cuando digo caja me refiero a relaciones privilegiadas con proveedores del Estado, me refiero a trato diferencial con el sistema financiero y con el sistema de las compañías de seguro, me refiero a seguros de garantía de calidad ideológica con el poder económico, que es lo que brindan aquellos partidos que primero van a dulcificarle los oídos a los grandes aportantes y después cuando hacen política tienen que honrar los misos que tomaron cuando desfinanciaron las campañas, o el caso más grave, más grave digo no porque tenga mayor relevancia en términos monetarios, pero es muchísimo más grave en términos éticos y morales que es el uso de cajas sindicales o cajas del propio trato del Estado para financiar la política, porque esos fondos son bien de los trabajadores o bien de los ciudadanos en su conjunto, digo, ese mecanismo está claramente instalado en la política argentina, yo diría que es la matriz de la política argentina. Hace casi 40 años un dirigente comunista italiano que se llamaba Pietro Ingrao le preguntaron cuál era a su juicio el principal y primer paso de la reforma política, estábamos hablando para que nos demos una idea del viejo tiempo previo al manipulita italiano, es decir, que se explotase las macro operaciones de corrupción. Y Pietro Ingrao le dijo, es que ustedes se están mirando mal, el primer elemento de la reforma política es sacarla de la cama del dinero. Es decir, el primer mecanismo para sanear la política es cortar su mecanismo de financiamiento espurio con el dinero, porque eso condiciona todas y cada uno de los funcionamientos de la política. Un político puede olvidarse el nombre de su votante, un político puede olvidarse la plataforma electoral de su partido, un político puede olvidarse sus propios dichos en campaña electoral. Lo que no se olvide en esta lógica es el número del teléfono del que le aporta millones de dólares para mantenerse el lugar donde está. Sí, sí, absolutamente claro. ¿Cómo ves vos? No me gustaba hacer siempre referencias particulares, pero con una mirada desde esto que vos estás analizando, yo podría dar elementos particulares, pero no los quiero dar tampoco. La Cámpora como organización que da la impresión de que fuera por todas y cada una de las cajas a partir de las cuales se puede construir poder. ¿Lo estás viendo de esa manera o pensás que hay otro elemento que pueda definir la naturaleza de esa organización política que hoy es parte del oficialismo? Yo creo que ellos han tomado un atajo, y lo digo esto con un poco de dolor emocional, porque yo conozco a muchos de los que son hoy dirigentes de la Cámpora, y en algún momento a lo largo de esta larga vida pública que uno ha tenido he conversado con ellos, y mi gran dolor, por eso lo digo, es que ellos tuvieron ocasión, más allá de que yo no comparta su cuadrante ideológico, que no comparta sus modos, pero tuvieron ocasión de abrir debates colectivos y espacios donde se colasen formas renovadoras de la política dentro de ese espacio que es el peronismo, que bueno, tiene las características que tiene. Optaron por una lógica distinta, y yo se lo señalé a varios de ellos en algún momento, a uno de los más prominentes incluso, que es que el camino de los atajos de corte y la acumulación de poder en materia de cajas, a lo que te lleva es a la putrefacción de la política. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos tomás compromisos sociales, y los compromisos se hacen carne en materia de la dinámica permanente, es una cosa. Ahora, cuando tu lógica es mantener aceitado un aparato que va desde el dirigente máximo a un cargo de dirección en el Estado, a la articulación de toda la militancia en el aparato del Estado, y el dominio de la capacidad crítica de la organización sobre la base de la nómina salarial estatal, el margen de autonomía de la política desaparece. Y la lógica de la política es insolentarse con el poder. La lógica de la política es discutirle al poder si se puede cambiar. Ahora, si yo todos los meses dependo de mi reproducción personal, de estar adocenado en una lógica de reproducción del Estado, si mi margen de tolerancia o de disidencia está dado por la disciplina que me ejerce una organización que me obliga a callar, dificultosamente esa organización, por más que enarbole banderas progresistas, por más que enarbole programas de transformación, sea otra cosa que la política tradicional. Vuelvo un ejemplo muy rápido para explicar esto. En un momento de la política en el mundo, estaba de moda ser ultraizquierdista. Y ser ultraizquierdista, digo, era utilizar permanentemente consignas incendiarias. Buena parte de lo mejor del pensamiento socialista en América y Europa detestó esa lógica de denunciación flamigera y planteaba que la lógica de la construcción del socialismo tenía que ver no solo con el programa, sino con la metodología de la agresión social. No se puede hacer política de izquierda con el discurso si en la organización se es verticalista. No se puede hacer política igualitaria en materia de programas públicos si la lógica es, hay un líder, hay que seguirlo y hay que callar. Esto es imposible de sostener. Y desgraciadamente la Cámpora ha mezclado esas dos cosas. Es decir, una enunciación enardecida, sectaria, en muchos casos, minimalista, manantropo, porque por un lado decían, miren, vamos a hacer el impuesto a la riqueza, si por el otro lado arreglaban con Jorge Brito lo fuera por una sola vez y fuera minusválido el recurso. Es decir, estas idas y venidas, estos claroscuros que no se le explican a la sociedad y que no se le permite la participación, terminan siendo en realidad el decorado para una política de manejo de cajas. Así es. Bueno, te voy a hacer la última pregunta. Dado que estás hoy muy, pero muy afilado, entonces vamos a tratar de aprovecharte. No digo que siempre estés con el mismo nivel de sabiduría, pero bueno, te tengo que preguntar cómo estás viendo la perspectiva de constituir un tercer espacio, una tercera fuerza, un espacio político alternativo, o como se le quiera llamar, lógicamente un espacio ético, programático, estable y con ambiciones de mayoría. No estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de algo que efectivamente tenga aspiraciones a transformar la realidad, pero que al mismo tiempo contenga elementos éticos, éticos, programáticos y una cierta estabilidad en el tiempo que lo transforme en un protagonista de la vida política argentina. ¿Cómo ves vos las posibilidades de que eso ocurra y de que ese evento pudiera amanecer en el año 2021? Yo creo que existen posibilidades. Creo que hay que sortear dos elementos. El primero es apostar a una agenda de carnadura de afuera del sistema político hacia adentro. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer cargo de esa iniciativa, de un muestrario de cuestiones que tienen que ver con la cuestión ecológica, con la cuestión del empleo, con la cuestión del ingreso ciudadano, con la cuestión de una nueva fiscalidad, con el tema de la reforma del Estado. Es decir, con cuestiones que tienen que ver con reclamos que existen en la sociedad y que no están permeando siquiera en el debate del sistema político. La novedad no es somos distintos que los otros hablando más de los otros. La novedad es, miren, los otros ya son la decadencia, lo tenemos claro, discutamos cómo salimos de esto. Para decirlo de una manera casi telegráfica, Mario, esa alternativa tiene posibilidades de andamiento con tres condiciones. La espera de demostrar que es capaz de generar una nueva prosperidad. Es decir, que el criterio de decadencia argentino asociado a este formato de la política no es un destino inevitable. El segundo mecanismo es del mismo modo que dice que la política no debe aislarse para construir, no debe ser ella aislada para construir su relación con la sociedad. Lo aclaro un instante. Si uno se plantea una descripción de una alternativa de esto como una simple sumatoria algebraica de organizaciones previas, el resultado no es muy ponderado. Si uno dice, utilicemos como piso de marcha esas organizaciones, pero miremos esencialmente hacia afuera, hacia el que está desafiliado de la política, el que está desafiliado del sindicalismo, que está desafiliado de la lógica comunitaria, desafiliado, quiere decir que ya no se siente parte de, busquemos a ese sujeto que en este contexto es el riesgo y en este punto es el tercero que te quería señalar. Hay un punto que va a dar la oportunidad que tiene que ver con la obligación. Si la sociedad se desafilia de la lógica de la política y mira la discusión de los bloques estos que explican la decadencia como un problema ajeno sin constituir una herramienta, estos dos bloques compitiendo generan más decadencia ética y material. Y esto no es un tema menor, porque las derechas en el mundo han crecido sobre la base, no. De que la gente se volvió nazi en golpe. No, se desafectan del sistema democrático. Piensen que es un circo que no le cambia en absoluto la vida y esa desafección al sistema democrático la lleva a tomar actitudes facilistas que pueden tener condiciones libertarias, como este liberalismo berreta de algunos, puede tener condiciones autoritarias o puede reforzar las condiciones autoritarias de estos mismos bloques dominantes. Digo, si tuviese, para decirlo en términos personales, a mí no me gusta hablar así, pero si el futuro de la democracia argentina es una lucha entre Patricia Burrich y Sergio Berni, a ver quién la pega más duro, estamos en un problema. Entonces, para que la gente no se vea sometida a esa violencia, que es tener que elegir entre distintos voceros de la derecha, me parece que hay una obligación de ser amplios y eficaces. Y señalo los dos elementos en igual nivel de jerarquía. La amplitud por un lado y la eficacia por el otro. Ahí yo veo si oportunidad de un tercer espacio. Bueno, excelente, Martín. Te agradezco la participación en el día de hoy y seguro que la vamos a seguir en corto plazo porque este tema es apasionante y tiene que ver con el destino común de todos los argentinos, de manera tal que no podemos desentendernos de la cuestión. Te mando un fuerte abrazo. Buen día, igualmente. Bueno, hemos hablado con Martín Urés. Ustedes lo han escuchado. Gran lucidez. Gran pensador. La verdad es que es uno de esos valores que acumula el campo del pueblo, que acumulan los vecinos, las vecinas, la gente común, que dice, bueno, no hay nada. No, no, mire, mire, mire. Hay mucha gente. A veces esta gente no está promocionada por los grandes medios. A veces esta gente no... Lógicamente, como profundizan en el pensamiento, no es la sencillez de algunos mensajes idiotas que tratan de calar en gente que no quiere reflexionar sobre la materia. Pero Argentina tiene un gran destino. si lograra reunir a un conjunto muy importante de personas que están adentro de la política, otras que están afuera de la política, personas que, en fin, que están ansiosas por cambiar este destino decadente de la Argentina.